Me imagino que más de uno de ustedes conoce este antivirus llamado McAfee. Tal vez no lo reconocen por su nombre, sino más bien por su ícono, que es este que ven acá. Y tal vez les vino con algún otro programa o simplemente se lo quisieron descargar para defender su computadora. Sin embargo, este video no se trata de ese antivirus, sino más bien de la persona que lo creó, John McAfee. Este individuo tiene un pasado tan interesante y tan extraño, tan fuera de lo común, que me pareció importante ponerlo todo en un video. Y créanme, la vida de McAfee encaja perfectamente en este canal. No se confundan, esto no es una biografía, es más bien la historia detrás de varios casos. Así que bueno, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Como ya saben, vamos a ver la historia de John McAfee. No tengo mucho más que decir antes de empezar el video, así que acá arriba, en la que está en pantalla, ya pueden ver el resto de los videos del canal organizados en listas de reproducción. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Él es John David McAfee, nacido el 18 de septiembre de 1945. Es, a día de hoy, un programador informático y empresario británico estadounidense, o así se lo conoce de manera formal. McAfee nació en Reino Unido, en una base del ejército de Estados Unidos. Él creció con un padre abusivo que terminó por quitarse la vida mientras John era tan solo un adolescente. Así que siguió creciendo únicamente junto a su madre. Para 1967, se recibió con una licenciatura en matemática. Y a partir de ese punto comenzó a programar. McAfee tuvo varios tipos de trabajo distintos. Sin embargo, todos o la mayoría tenían que ver con computadoras. Pero uno de los más grandes fue con la NASA. Fue programador en un proyecto para ellos hasta 1970. Y fue después de algunos cuantos otros trabajos, cuando estaba en la empresa Lockheed, en 1980, que recibe una copia de un virus de computadora. Para ese momento, recién comenzaban a salir los virus de computadora. Era la primera vez que alguien veía algo como eso. Y básicamente era código. Código que se usaba para destruir archivos o para otros fines. Como el mundo de las computadoras era tan reciente, nadie tenía una respuesta inmediata a este problema. Por lo tanto, John dedicó un día y medio al desarrollo de uno de los primeros antivirus conocidos. Al cual más tarde llamaría como él, McAfee. En el 87, entonces, John fundó McAfee Associates, una compañía de antivirus para computadoras. Millones de personas usaban este antivirus y muchas compañías corrieron a comprarlo, solamente para no comprometer su seguridad. Lamentablemente, en algún momento, John se aburrió de todo esto, como suele pasarle en el resto de su vida, y renunció a la compañía en 1994. Desde ese momento y un poco antes, que la gente ya reconocía que McAfee no era una persona normal. Que tenía algunas conductas un tanto raras en su manera de trabajar, y que además, e incluso antes de formar la compañía, ya se notaba que él abusaba constantemente de sustancias hasta no entender nada de lo que pasaba en la realidad. Él era muy sensible y se sentía perseguido absolutamente todo el tiempo. Pensaba que lo espiaban, que querían hacerle algo, que el gobierno estaba detrás de él, etcétera, etcétera. Cosas que nunca dejó de pensar. No era fácil ser su compañero, ni mucho menos trabajar con él, así que lo querían sacar. Y así pasó, él se retiró de la compañía en el 94. Esto no cambiaba, de todos modos, que fuese una de las primeras personas a reconocer el código de un virus para poder contrarrestarlo. Y claro, es decir, no cambiaba que él tuviese todo este conocimiento, y además, la venta de la compañía le dio muchísima plata. Ya estaba haciendo plata desde antes, pero cuando vendió la compañía, llegó a los 100 millones de dólares. Los sobrepasó. Pero para que se den una idea de cómo maneja él el dinero, en el 2009 declaró que solamente le quedaban 4 millones de dólares. Miren cómo era él cuando trabajaba programando y obsérvenlo bien, porque esta es la última vez en que se lo ve públicamente presentable. Así con corbata, traje y bien peinado, real, la última vez. Uno puede adentrarse en la vida de este hombre y preguntarse en qué momento todo esto cambió. En realidad, desde el principio, desde que John era chico, él era inteligente y emprendedor. En el colegio y secundaria nunca tuvo que estudiar para pasar todas las materias, hasta que llegó a la universidad y al parecer se aburrió, también, y decidió comenzar a vender algunas cosas, hasta llegar a vender sustancias ilegales a sus amigos y compañeros. Es decir, según él lo describe, ese fue uno de sus primeros emprendimientos. Además, claramente, él también usaba esas sustancias, así que le venía bien esa clase de trabajo. Pero, de vuelta, él es una persona que se aburre muy fácil y la venta de McAfee, así como también la venta de sustancias ilegales, le aburrió también bastante rápido. Combinen a una persona joven con millones de dólares, más el aburrimiento fácil. Y obtenemos la historia que va a venir a continuación. Con el resto de su vida arreglada, McAfee pasó por muchas etapas. Y la primera dentro de todo esto es la compra de todo lo que le fuera posible adquirir. Compró casas, arte, todo lo que pudo, lo más caro, incluso autos de colección simplemente para tener, simplemente porque le gustaban. Y después, una vez que se hartó de comprar todo eso, fácil, comenzó a dar clases de yoga y meditación. Él tenía esta casa cerca del bosque, en una montaña, todo lindo, hermoso, unas vistas espectaculares, con un montón de habitaciones y lugar donde hospedar gente. Y entonces, comenzó a dar clases personales en esa casa, invitando a que las personas se quedaran a vivir con él. O se quedaran a descansar, aunque sea unos días, en este gran y hermoso complejo. Esta fue, se podría decir, su etapa más tranquila. Si bien no sabemos si dejó las sustancias de lado o si siguió con ellas, él estaba del lado del minimalismo en ese momento. Quería relajación, quería la búsqueda de la paz. Pero, como ya sabrán, no duró demasiado. Esta vez, él no dice que fue porque se aburrió, sino que más bien era porque algunas personas se empezaban a aprovechar de su amabilidad. Él, evidentemente, tenía las puertas abiertas para todo el mundo. Entonces, en un momento se ve que la gente comenzó a pedir de más y simplemente se hartó y dejó de dar clases. Lo que sí duró un poco más fue ese concepto de espiritualidad que se convierte poco a poco en teorías conspirativas. Este momento de su vida y estos planteos coincidieron con las demandas que le llegaron de a montones. Esto significó que él perdió varias propiedades y una cantidad grande de dinero. Lo que dice McAfee con respecto a esto es que, para los medios, él estaba en bancarrota, ya no tenía demasiado dinero, pero, en realidad, él mandó esos rumores para que la gente pensara que no tenía dinero y así dejaran de demandarlo. De vuelta a esto, supuestamente, según él. Entonces, siguiendo esta historia de que se quedó sin plata, decidió mudarse a Belize, en Centroamérica. En realidad, para este punto, él estaba huyendo de la ley y de los posibles arrestos que podrían suceder en Estados Unidos. Pero él se fue tranquilo. Quería hacer una nueva vida en un nuevo lugar. Así que, cuando llegó ahí, compró un terreno y construyó una hermosa casa frente a la playa, una casa con su propia pileta, una cosa hermosa. Lo cual significó trabajo para las personas que estaban ahí. Así que, la primera impresión que tuvieron fue que era un hombre bueno, un hombre amable. Además, él siempre reforzó la idea de que le encantaba darle trabajo a la gente. Es algo que siguió diciendo una y otra vez cada vez que aparecía públicamente. Además, él pagaba un sueldo mayor al que los lugareños estaban acostumbrados. Así que, estaban súper contentos de trabajar con él. Con el tiempo, comenzó a mostrar gratitud a la gente que vivía ahí. Empezando con la policía. Les regaló todo tipo de equipo para poder trabajar. Cosa que hizo una mejor impresión, pero a la vez se notaba que buscaba algo. Tal vez un poco de amabilidad en respuesta a sus gestos. Si saben a lo que me refiero. Y es que McAfee se dedicó a hacer algunas cuantas cosas cuestionables en esta isla. Todo esto comenzó de manera muy inocente. Él hizo un laboratorio para poder investigar plantas de manera medicinal, para poder usarlas justamente en la medicina moderna, para hacer un cambio. Entonces, puso a varias personas a trabajar, no solo para construir el laboratorio y los alrededores, sino que también contrató gente para poder cultivar y además contrató a una microbióloga. El testimonio de esta mujer es bastante importante para entender una parte de lo que hizo McAfee en esta isla, de todo lo que sucedió. Esta microbióloga contó que McAfee solía mentir con respecto a los avances que hacían. Quería que parecieran mejor de lo que eran. En realidad, no estaban obteniendo buenos resultados ni tampoco haciendo avances grandes en ningún aspecto. Así que McAfee hacía que ella tirara colorante sobre agua, con lo que decía que estaban armando antibióticos revolucionarios, pero en realidad no era así. No estaban haciendo nada, ella no sabía para qué estaba trabajando, porque realmente no podía descubrir nada nuevo. Además, era ella sola más los trabajadores que plantaban y cosechaban. Pero McAfee seguía intentando promover esta idea de que estaba creando antibióticos y de que estaba preparando un nuevo futuro, una cosa mejor. Y con todo esto, él creó una mini villa. Es decir, tenía su laboratorio, tenía su casa y otras cuantas casitas. Entonces, con todo esto, se volvió cada día más paranoico. Pensaba de vuelta que lo estaban persiguiendo, que lo estaban buscando, que estaban intentando apoderarse de su fortuna, que algo estaban haciendo o que alguien lo estaba buscando. Entonces, decidió contratar a gente de seguridad. Pero no una o dos personas que lo acompañaran a comprar cosas, sino que más bien contrató a muchas personas para crear grupos de vigilancia. Incluso les daba armas para defenderlo. Y encima, a él le gustaban muchísimo las armas. Se metió con las bandas más peligrosas en los lugares más peligrosos de Belize. Les dio trabajo, les dio uniformes, vehículos, todo el combo, solamente para que se aseguraran de que él estuviera bien. Y es así como poco a poco se fue apoderando de este lugar. Como estos grupos tenían todo el equipo para controlar a la gente, incluso se dio el lujo de poner un toque de queda. Él iba y amenazaba a cada persona que se quedaba afuera de sus casas hasta cierta hora. Y les decía que si los volvía a ver afuera de sus casas, lo iban a pasar muy mal. Estamos hablando de un toque de queda de un ciudadano estadounidense que se mudó a Belize. Un inmigrante estadounidense con plata hizo eso. Una locura. Una locura absoluta. Ni siquiera era de ahí o tenía un cargo político como para decir que te lo esperabas. Absolutamente nada. Simplemente puso un toque de queda. Antes de pasar a la parte que más se cuestiona de su vida, primero tenemos que ver un episodio que no podemos ignorar. Este hombre realmente es peligroso. En breves palabras, abusó de la bióloga que había contratado cuando ella se negó a seguir trabajando para él porque no le gustaba lo que estaba haciendo y porque se quería volver a su casa. Abusó de ella estando inconsciente y al día siguiente cuando lo enfrentó con respecto a esta situación, ella se tuvo que esconder en el laboratorio de lo furioso que estaba John McAfee. No paraba de gritar, la estaba amenazando, llamándola con un montón de nombres despectivos. Básicamente ella estaba aterrada e hizo lo que pudo, que era esconderse en el laboratorio, cerrar la puerta y esperar lo mejor. Afortunadamente lo que pudo hacer antes de que pasaran más cosas fue enviar un mail a su padre para poder comprar tickets de avión para poder irse al siguiente día. Además, en el momento en el cual mandó el mail, se cortó la luz porque John la había cortado. John volvió con un arma y con el objetivo de derribar la puerta. Sin embargo, no lo logró por algún milagro. Así que fue hasta la ventana con una linterna para ver si podía encontrarla. Sin embargo, de vuelta por algún milagro, no lo hizo. La bióloga pudo contactarse con algunos amigos en la isla, gente que había conocido durante el tiempo trabajando ahí, y ellos lograron sacarla de este lugar cuando John se cansó de buscarla. Diría que puede contar todo eso solamente porque John se cansó, se aburrió o lo que fuese. Si no, probablemente lo hubiese insistido y le hubiese hecho algo más. Y digo esto por las próximas historias que les voy a contar. En otro episodio, John le quiso dar una lección a un hombre llamado David Middleton. Este hombre, por necesidad o lo que fuese, entró a robar a la casa de John McAfee y se fue como si nada hubiese pasado, creyendo que tal vez nadie lo buscaría. Sin embargo, John se enojó. Él quería establecer que estas cosas no se podían hacer y que además, él debía ser respetado. Entonces, para que el resto de las personas entendieran que no se le podía robar a John McAfee, él decidió poner a esta persona de ejemplo. Entonces, juntó a algunos hombres fuertes y que parecieran peligrosos para que le enseñaran a respetar. Él les indicó que lo golpearan un poco y que después lo llamen para hablar personalmente con David. Se podría decir que estos hombres se pasaron. David volvió completamente lastimado al pueblo. Lo tiraron en la calle en frente de todo el mundo. Tenía la cara irreconocible, todo el cuerpo lleno de lastimaduras. Le habían dado con tasers en todas partes del cuerpo a tal punto en que preferiría no describir exactamente qué le hicieron. Así que, cuando llega al pueblo y todo el mundo lo ve lastimado, deciden llevarlo al hospital. Obviamente, no las personas que había contratado John, sino que más bien la gente que lo conocía. Y esto fue de extrema urgencia. Este hombre estaba a punto de morir. Entonces, cuando llega al hospital antes de caer en un coma, le dice a la policía que lo habían golpeado dos hombres que habían entrado a robar a su casa. Nada que ver con McAfee ni tampoco de su banda. Al parecer, estaba tan asustado con respecto a esto que realmente no quería decir nada. Cayó en un coma y días después se murió. Después de ese punto, supuestamente, se comenzó una investigación policial. Una investigación por un caso de homicidio. Sin embargo, McAfee nunca cayó por esto. Y por supuesto que nadie quería colaborar con la investigación ya que nadie quería salir herido de la misma forma en que lo había hecho David. Más allá de todo eso, John McAfee llevaba una vida bastante normal, al parecer. Normal, por supuesto, para un millonario excéntrico. Y adicto a distintas sustancias. John tenía un montón de novias. Lo que me parece increíble dentro de esto es la facilidad que él tenía para hacer cosas y que encajara todo esto en su agenda. A ver, él tenía a su banda criminal con la cual pasaba cierto tiempo, les daba órdenes. Después tenía su laboratorio en el cual se metía con sustancias un tanto extrañas que después vamos a ver. Y además, también tenía ciertos hobbies, por supuesto. Pero encima de todo esto, mantenía suficiente tiempo con cada una de sus novias. A tal punto que dentro de las declaraciones que hicieron, cada una de ellas o la mayoría se sentían la principal. En uno de los documentales hechos acerca de McAfee, algunas novias declaran una por una que eran la favorita y que McAfee pasaba todo el tiempo con ellas. Individualmente. ¿Cómo lo hacía? No tengo la menor idea. O sea, por lo menos tenía tres favoritas y después tenía otras novias. Y encima iba a bares, se divertía con algunos amigos, estaba en su casa, iba a la playa y todo eso lo hacía junto con sus novias y a cada una le dedicaba cierta cantidad de tiempo. Increíble. Además, hay otra cosa también importante dentro de esto y es que les daba dinero. No es que simplemente estaba con ellas, sino que las conoció justamente por ser acompañantes, por ser gente que quería simplemente ganar dinero por tener relaciones, que es algo que en realidad él les propuso a incluso chicas que nunca lo habían hecho. Le pagó la escuela a una de ellas, le pagó dinero suficiente como para mantener a su hija a otra de ellas y a todo el mundo por eso justamente le seguía cayendo bien, a pesar de ser un controlador paranoico. El problema es que supuestamente Beliz tiene una policía al parecer que no se deja corromper. Supuestamente no vivo ahí así que no lo puedo confirmar. Se supone que no les puedes pagar para hacer lo que vos quieras y van por los tipos peligrosos. Uno de ellos claramente era John. Un día entonces 42 hombres armados fueron hasta la villa en donde él se encontraba y decidieron arrestarlo. Se pensaba en ese momento que McAfee estaba trabajando en su laboratorio con sustancias ilegales que él estaba produciendo y vendiéndolas. Entonces van a revisar este laboratorio y en realidad se encuentran con algo que era inesperado. Estaba trabajando con sustancias pero que no eran particularmente ilegales. Ni siquiera estaban seguros de qué era. Se hicieron las pruebas y ninguna de las sustancias era peligrosa. Pero lo raro es que estaban organizadas como encontrarías a ciertas sustancias ilegales en forma de ladrillito lo cual era como si estuvieran vendiéndolas pero la gran pregunta es ¿a quién y por qué? No se sabe pero de todos modos no podían encarcelarlo por algo así ya que de todos modos de vuelta no era ilegal. Como no era imputable por eso se le pudieron hacer cargos solamente por las armas que llevaba consigo. Al parecer esto no estaba permitido y como dije antes a él le encantaban las armas así que su casa estaba llena además de la cantidad de armas que tenían sus soldados. Por su lado McAfee dijo que todo esto era una operación de cierto político ya que había ido a su casa y le había dicho que donase cierta cantidad de dinero y McAfee no había querido así que le mandó a este grupo de policías especiales para que lo investigasen. Realmente con McAfee nunca se sabe qué parte es verdad y qué parte es mentira porque el resto de su vida siguió mintiendo diciendo cosas muy raras pero bueno evidentemente lo tenían en la mira. Increíblemente esto no fue lo que hizo que se quisiera ir de este lugar lo que lo obligó a marcharse fue más bien el último episodio. Esta persona que ven acá es Greg Fall era un vecino de McAfee que vivía a tan solo unos cuantos metros de su casa tenía otra casa frente a la playa y vivía cómodamente. Sin embargo a este vecino no le gustaba mucho la vida que llevaba McAfee no le gustaban sus perros y le parecían una amenaza y en cierta forma tenía razón porque los perros estaban por toda la playa y eran bastante agresivos no es que solamente se quedaban en el complejo de McAfee sino que además iban a los bares e iban a las calles seguían en la playa y mordían a la gente básicamente eran perros muy amenazantes. Lo primero que hizo este vecino fue decirle a John que le molestaban los perros y que por favor no los dejara irse de la casa sin embargo John no quería esto y le molestaba bastante que los vecinos se quejaran así que básicamente lo amenazó con un arma. Entonces la mejor idea que tuvo Greg la gran solución a pesar de que muchas personas le dijeron que no lo hiciera y que dejara el tema en paz fue envenenar a los perros de John McAfee y un detalle que deben saber es que John adoraba a sus perros toda la vida tuvo le encantaban los amaba con todo su corazón eran creo que la única cosa que realmente quería y entonces en general no era buena idea por donde la vieras después de envenenarlos John furioso gritó a sus compañeros que lo iba a matar gritó y gritó que lo iba a matar que se iba a morir que iba a apagar y de hecho estaba tan triste por la muerte de sus perros que incluso lloró cosa que las novias decían que nunca habían visto así que se pueden imaginar la noche de esos acontecimientos Greg le manda un mensaje a un amigo diciendo que había alguien en su patio el que daba a la playa y él estaba bastante asustado no quería dormirse solo no quería distraerse de esa sombra se ve que estaba muy preocupado entonces el amigo lo llamó se quedaron hablando un rato él se relajó un poco y se distrajo a las 7 am del día siguiente la ama de llaves entró a la habitación donde él estaba y se lo encontró muerto no le habían robado ni nada por el estilo así que se pueden imaginar más o menos lo que sucedió inmediatamente comienzan a buscar a John porque es la última persona que prometió matarlo y sabían que se llevaban mal mientras tanto John se escondía y le decía a sus compañeros que lo protegeran y lo sacaran de ese lugar se quería ir de Belis a Guatemala para poder escapar de la ley en un momento entonces logran sacarlo apenas de Belis y entrarlo a Guatemala de manera ilegal donde se pudo esconder durante un tiempo y a la vez buscar a la prensa para contarles su versión de la historia para este momento podemos ver como estaba en un estado bastante anormal se había entregado a las sustancias y se puede ver como vivía una realidad fuera de lo común para que se den una idea su disfraz su brillante disfraz fue ponerse polvo blanco en la cabeza para simular que tenía canas aunque se notaba que era polvo y usar un bastón para que la gente pensara que estaba viejo esa era su manera de pensar que iba a salirse con la suya y que iba a escapar de la ley obviamente no funcionaba o sea se notaba a gran distancia que era él pero en Guatemala estaba supuestamente seguro o más seguro de lo que estaría en Belis logró entonces con ese disfraz reunirse junto a un periodista y contar su parte de los hechos su versión era que alguien había ido a matar a Greg y lo estaban inculpando y que por eso se estaba escapando sin embargo esto no explica por qué él estaría preparado para huir tan rápido porque apenas descubren el cuerpo él ya se estaba escondiendo o sea ya sabía que lo habían matado pero la parte aún más increíble dentro de todo esto es que fue descubierto por sus ganas de tener prensa y atención permitió a otro periodista entrevistarlo un rato y este periodista le sacó una foto en un celular que tenía activado el GPS entonces cuando la subió daba su locación lo descubrieron y se lo llevaron preso sin embargo estuvo encarcelado un día nada más porque ellos querían deportarlo de nuevo a Belis querían que cumpliera la condena que tenía que cumplir ahí el mismo día que lo iban a deportar el abogado de John podía apelar el caso recién a las 3 de la tarde es decir que había un tiempo en el cual lo iban a deportar antes de que pudiese apelar así que John dijo bueno tengo un problema ¿cómo lo voy a solucionar? fingiendo un ataque al corazón se lo llevaron al hospital hasta que fueron las 3 de la tarde y entonces en ese momento dijo me siento bien y se fue de nuevo entonces su abogado apeló haciendo que no pudieran deportarlo a Belis durante 15 años más la idea de Guatemala en realidad era deportarlo únicamente a este lugar así que no tenían interés en dejarlo en sus cárceles por lo tanto lo siguiente que se les ocurrió fue deportarlo a Estados Unidos que es lo que John quería y todo esto fue increíblemente un problema legal tras otro pasó en 3 lugares diferentes y además en Estados Unidos no iba a pagar lo que tenía que pagar las deudas que tenía porque para ellos no tenía suficiente plata declarada como para hacerlo y cuando volviese entonces no se le podía siquiera sacar alguna propiedad porque ya se las habían sacado todas en Belis no podían hacer nada porque no lo podían deportar a este lugar para que cumpliera la condena y Guatemala había hecho todo lo que pudo dentro de lo legal supuestamente que fue bastante vago debo decir qué suerte que tuvo McAfee además donde había pasado el asesinato y el abuso el FBI no podía hacer nada porque no era su jurisdicción así que cuando volviera a Estados Unidos podía seguir viviendo como si nada hubiese pasado lo único que tenemos para inculparlo con respecto a lo que pasó en Belis son testimonios de la gente que estaba cerca de él en ese momento como por ejemplo uno de sus trabajadores que era una persona a quien le apodaban Cash porque era quien hacía los pavos para la gente que trabajaba para John él cuenta que la mañana en la cual se encontró a Greg en su casa John le dijo que pusiera 5000 dólares en la cuenta bancaria de alguien la cuenta era de Eddie Mack uno de los trabajadores más cercanos de John sin embargo como este proceso era común y como manejaban cifras bastante altas él realmente no conectó las cosas que estaban pasando él simplemente pensó que le estaba pagando por un trabajo y lo estaba haciendo pero no era por un trabajo común además esto de todos modos no prueba que haya cometido el crimen porque también puede ser justamente por un trabajo cualquiera porque de vuelta esto era algo bastante normal sin embargo hay otra cosa que en ese momento no pensó porque no pudo conectar la cuenta a la cual le estaba enviando el dinero con la persona que ya conocía quien era Eddie Mack entonces esa misma madrugada cuando ocurren los hechos Cash dice que Eddie lo llamó a eso de las 3 o 4 de la mañana para que lo llevara a su casa él se encontraba entre la casa de Greg y la casa de John en ese momento de vuelta no le pareció extraño porque no conectaba las dos cosas la cuenta con esta persona solamente creyó que estaba haciendo alguna cosa pero no lo pensó en profundidad por su parte Eddie niega todo esto excepto estar caminando por Orange Walk que es esa parte que queda atrás de las dos casas a la madrugada por donde Cash lo pasó a buscar esa parte cuenta que es verdad pero el resto dice que no que nunca pasó que Josh nunca le pagó nada por matar a nadie así que ahí se queda la investigación además Eddie decidió irse fuera de Belis porque supuestamente lo estaban amenazando lo estaban persiguiendo y todo lo demás así que decidió simplemente viajar a otra parte por lo cual no sabemos nada de lo que pasó con él sin embargo tal vez en otro lugar lejos de donde vivía tal vez si quiera contar la historia completa algún día pero volvamos un poco a McAfee y su vida en Estados Unidos él volvió y siguió viviendo normalmente seguía teniendo mucha plata pasa que el problema es que de vuelta no está declarada probablemente está en muchas cuentas diferentes con nombres que no son de él así que sigue teniendo plata entonces vive la vida de un millonario pero nadie le puede decir que pague escapó la ley de Centroamérica escapó la ley de Estados Unidos con una facilidad que me parece muy cuestionable consiguió una nueva pareja cuando volvió una acompañante que conoció en la calle y viven juntos hasta el día de hoy según tengo entendido así que a partir del 2013 tuvo una vida común como por ejemplo que empezó su propia campaña presidencial para el 2016 lo que quiere decir que se postulaba para presidente ese año y perdón si me río pero me parece muy extraño me parece una historia tan irreal es decir este hombre vivió una vida completamente diferente en Centroamérica y después volvió a Estados Unidos y se postuló para presidente como si nada como si no tuviera que pagar en ningún momento nada como si no tuviera que estar en la cárcel en este momento ¿se entiende? o sea hizo tantas cosas y nadie lo puede poner en la cárcel la familia de Greg se quedó con la idea de que no pueden hacer nada porque no está en Belis porque se fue cuando debería ser internacionalmente buscado siguiendo un poco con su vida entonces en el 2019 es decir el año pasado fue detenido por la enorme cantidad de cuatro días lo detuvieron cuatro días y ese mismo año le dijeron que tenía que pagar 25 millones de dólares por el homicidio de su vecino que técnicamente sería por fin tener consecuencias pero él mismo dijo que no lo iba a hacer a ver ¿cómo les explico? él sigue usando Twitter sigue usando Instagram está activo en redes sociales mira a Nime su foto de perfil de Twitter es una referencia a Jojo y sigue viviendo en una realidad desconocida yo no entiendo en qué realidad piensa que vive pero hizo todo un statement que publicó en Twitter que dice básicamente que no va a pagar que no tiene que pagar que nunca le pusieron cargos por asesinato a pesar de que le estén diciendo que tiene que pagar 25 millones de dólares a pesar de eso para él nunca tuvo cargos y dice que no respondió a ni una sola de las 37 demandas que tuvo en los últimos 11 años que para mí suena que está cometiendo otro delito más y que encima lo está admitiendo pero bueno no importa al parecer él está por encima de la ley además según él y según lo que le dice a los seguidores también que interactúan con su cuenta no tiene bienes ¿a qué se refiere con esto? primero pensé que se refería a que se los habían sacado todos antes de irse a Belis pero no según lo que contesta en comentarios en Twitter él dice que no tiene bienes y que nunca tuvo bienes desde McAfee Associates que no tiene bienes lo cual es una mentira o sea sí tenía bienes a su nombre porque si no no hubiesen podido embargárselos y no entiendo quién podría creerle porque es tan fácil de comprobar que me parece imposible es irreal toda esta historia es completamente irreal este hombre está completamente loco zafado de la realidad no entiende qué pasa a su alrededor o es demasiado inteligente y realmente no le importa en absoluto la ley logró escapar de casi todas las consecuencias que tuvo que enfrentar y encima se burla de lo que hizo de vuelta me refiero a su Twitter oficial donde pone en su ubicación donde no me puedan encontrar les recuerdo que pueden estar de acuerdo con tal vez algunas políticas que quiera impartir McAfee como por ejemplo este tweet que pone acá que dice compuse esto para un amigo asesinado que por cierto es una melodía de piano al parecer no la escuché completa si hubiera tenido un arma ¿habría vivido? no lo sé solo sé que quienes no están preparados para defenderse a sí mismos y a sus seres queridos son las ovejas y si cree que la policía está allí para proteger a las ovejas lamentablemente se equivoca I mean true o sea si es verdad probablemente la policía no te defienda en todos los casos pero pero como hemos visto en este canal esta persona es peligrosa y su mundo de armas como podemos ver no es muy confiable que digamos y no deben esperar buenos consejos de una persona que no vive en esta realidad y me parece gracioso pero también no debería estar como candidato para presidente ni tampoco teniendo una campaña política de ninguna cosa debería estar en la cárcel o por lo menos pagar lo que debe pero no lo está haciendo ni tampoco planea hacerlo John McAfee por sobre todas las cosas es soberbio y narcisista y es probable que estas cosas sean justamente lo que lo terminan por condenar un día va a cometer un error tan grande y tan grave que no se va a poder solucionar mágicamente como él cree que pasan las cosas porque probablemente piensa que es un ser divino o un ser inquebrantable y se va a equivocar va a hacer algo que no va a funcionar entonces va a caer y lo va a hacer de una manera muy muy fuerte lo que sí va a ser muy divertido de ver pero bueno ese fue el video sobre la historia de John McAfee de genio de computadoras creador de un antivirus muy conocido en el mundo millonario a loco loco postulado a presidente increíble no sé qué más decir sinceramente estoy muy cansada este video tomó mis energías y las tiró al suelo y las aplastó así que bueno acá se termina el video espero que les haya gustado acá al costado están mis patreons y también están mis miembros del canal si quieren saber más con respecto a los patreons abajo les dejo un link en la descripción saquen sus conclusiones con respecto a quién es McAfee o qué opinan sobre él pero créanme es un poco peligroso así que nada acá dejamos el video acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós